La humanidad está en deuda con Robert Cook. Este médico alemán se enfrentó y descubrió a los microorganismos causantes de las enfermedades más destructivas de la historia de la humanidad, el carbunco o ántrax, la tuberculosis, el cólera. Solo uno de ellas, la tuberculosis, se calcula que entre el 1700 y 1900 mató a más de mil millones de personas. La enfermedad aún no ha sido erradicada, pero gracias a Robert Cook, el vacilo causante fue desmascarado y con él se han desarrollado medicamentos y medidas para prevenir el contagio, salvando de una muerte segura a muchos millones de seres humanos. Me he pasado la vida volcado en el estudio y la investigación. Lo empecé a hacer a los 19 años cuando ingresé a la Universidad de Gottinga para cursar la carrera de medicina, aunque debo confesar que ya desde entonces mi anhelo secreto era hacerme explorador. El destino, sin embargo, me encauzó por otros senderos y, tras una etapa en el frente para atender a los soldados en la guerra franco-prusiana, me instalé en Breslau, donde abrí consultas como médico rural. Fue en aquella región de Silesia donde Robert Cook descubrió su vocación de investigador. La casualidad quiso que al poco de su llegada se desatara una epidemia de carbungo que arrasó al ganado. Era una enorme catástrofe para el pueblo, pero el joven médico vio en aquella desgracia la ocasión idónea para investigar a sus anchas. Se encerró en un pequeño laboratorio que había montado en la misma consulta y, tras muchos y muy minuciosos análisis, averiguó que las causas de la enfermedad eran un microbio localizado en el vaso de las reces infectadas. Consiguió también aislar el germen y aprendió a cultivarlo en un tubo de ensayo, lo que le permitió estudiar el ciclo completo de la vida de las bacterias. Inmediatamente publicó los resultados y, a partir de ese instante, la vida de Cook dio un cambio radical. Mi fama se extendió como la pólvora y, casi sin darme cuenta, me encontré trabajando en Berlín, en las magníficas instalaciones del Ministerio de la Salud. Ahí perfeccioné mi método de cultivo artificial de las bacterias y, gracias a ello, logré identificar los gérmenes causantes de muchas enfermedades. Sin duda, el año cumbre de mi carrera fue en 1882, cuando conseguí aislar el microbio responsable de la mortal tuberculosis, un vacilo que ha quedado irremediablemente unido a mi nombre. Sin embargo, para mí fue mucho más apasionante la tarea que realicé un año después, pues fue entonces cuando pude por fin compaginar con mis labores de médico el sueño de explorador de lejanos países. La oportunidad una vez más llegó de manos de la tragedia. En el año 1883, un brote de colera azotó el puerto de Alejandría y, sin pensárselo dos veces, Robert Koch tomó barco a Egipto. Por aquel entonces aún se desconocía el origen de la terrible enfermedad. Pero Koch había intuido ya que el causante tenía que ser algún tipo de bacteria. Lo que le faltaba por conocer era el medio de transmisión y, por eso, decidió continuar viaje a la India, donde el cólera era un mal endémico. En Cancuta observó detenidamente los hábitos de la población y, tras realizar exhaustivos análisis en heces y orina de los enfermos, resolvió el dilema. Consiguió no sólo descubrirlo, sino determinar también las medidas para combatir la espantosa epidemia. El hallazgo del vacilo del cólera ayudó a salvar muchas vidas humanas y, como recompensa, el imperio alemán entregó un premio de 100.000 marcos a su descubridor, además de asignarle la cátedra de higiene recién fundada en la Universidad de Berlín. Pero Koch era un hombre de espíritu aventurero. No se resignó a llevar una existencia sedentaria. Se embarcó en un largo viaje por Asia y África. Al final de sus días, cercano ya a los 70 años, empezó a tomarse la vida con calma. Pasaban largas temporadas en el balneario Baden-Baden, donde le sorprendió la muerte una hermosa mañana de primavera de 1910. La muerte una hermosa mañana de la vida con calma. Pasaban largas temporadas en el balneario Baden-Baden. La muerte una hermosa mañana de la vida con calma. Pasaban largas temporadas en el balneario Baden-Baden.